Hola de nuevo soy Paco Barba, te doy la bienvenida al tercer capítulo del curso de programación de videojuegos de plataformas 2D para Unity. Si no sabes de qué va todo esto, te recomiendo que visites mi canal y veas los dos capítulos anteriores de este curso. Vamos a aprender a animar a nuestro personaje de forma que no parezca un palo que movemos de un lado a otro y vamos a implementar un sistema de salto del estilo Mario Bros en el que podemos pulsar la tecla del espacio rápido y hacer un salto pequeño o dejar la tecla pulsada y saltar hasta donde nosotros queramos. Aprovecho para recordaros que aunque en este curso yo tengo pensado más o menos lo voy a poner en cada capítulo, vosotros podéis aportar a vuestras ideas y yo en la medida de lo posible intentaré incorporarlos a los capítulos o si es necesario pues hago un capítulo aparte y explico lo que sea. Ahora ya sin que tarde más tiempo vamos con el curso. Pues aquí es donde dejamos a nuestro personaje, podíamos moverlo derecha, izquierda, tenemos un poco de inercia cuando saltamos y si pulsamos el espacio salta, pero claro siempre salta a la misma altura. Entonces vamos a ver cómo empezar a animar a nuestro personaje y mejorar el salto. Para ello salimos, lo que vamos a hacer es añadir la ventana de animación que está aquí y la vamos a dejar por aquí donde no nos moleste demasiado y la del animador que también la vamos a necesitar. Así que la vamos a dejar, la abrimos y la colgamos aquí al lado. Así las tenemos juntas. Bueno, ahora vamos a empezar a animar a nuestro player. Para ello cogemos los sprites. Primero con el player seleccionado lo que tenemos que hacer es crear una nueva animación. Para ello le damos aquí, la creamos, vamos a crear una nueva carpeta para las animaciones y así las dejamos todas juntas. Y a esta le vamos a llamar quieto, que es cuando nuestro player pues no esté haciendo absolutamente nada. Vale, con esto ya lo tendríamos. Vamos a nuestros sprites que ya importamos en el primer capítulo. A ver, esto si lo abrimos os explico un poco. El primer sprite es el de estado quieto, no hace nada, está completamente quieto. Luego para caminar hacemos una transición entre siguiente, 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 vuelve para atrás y luego salta a este, a este y vuelve para atrás. Y se repite indefinidamente. Estos tres son para el salto que veremos después. Y esto ahora enseguida veis como lo hago. Lo suyo hubiera sido colocar en una tira todas las animaciones del movimiento de caminar y de esa forma lo tenéis mucho más fácil de implementar. Vamos para atrás y aquí simplemente cogemos el sprite y lo arrastramos. Lo soltamos aquí. Si queremos ver el sprite en pequeñito desplegamos y nos muestra. Entonces con el player seleccionado si le diéramos a play pues no hace nada porque está quieto. No hay mucho misterio. Aquí nos iríamos al animador y desde aquí es donde vamos a establecer cómo se va hacia cada estado. Entonces desde que entra hasta que se va quieto, aquí si le diéramos a play vemos que continuamente se está lanzando esta animación. Ahora como no hemos establecido ninguna propiedad pues estaría así. Bueno aquí con nuestra animación de quieto vamos a crear la siguiente que sería caminar. Le damos a crear nuevo clip. Ya nos lo deja en la carpeta donde estábamos. Le vamos a llamar caminar y lo que haríamos es empezar a soltar aquí los sprites que vayamos a utilizar para hacerlo caminar. Si lo hacéis en una tira lo tenéis muy fácil porque sólo tenéis que cogerlos todos y soltarlos. En este caso voy a hacerlo de uno en uno. Podéis fijaros en los segundos para... vamos a dejarlo ahora por ejemplo cada cinco segundos y luego lo podemos encoger o ampliar para cambiar la velocidad. Vamos a soltar primer sprite. Lo soltamos aquí. El segundo sprite aquí. El tercer sprite. El cuarto... como os había comentado van quieto. Uno, dos, tres. Ahora vuelvo atrás. O sea que voy a soltar esto hacia atrás. Esto lo sé porque lo he diseñado yo. Si lo diseñas tú de otra forma pues lo tenéis que poner como lo tengas. Entonces son estos tres. Y ahora desde aquí va el siguiente que es este. Este de aquí. Y el primero otra vez. Ya que si no acabamos con el mismo que empezamos haría un efecto raro ya que pasa muy rápido y se ve muy raro. Ahora si le damos a play vemos que nuestro personaje ya camina. No es la mejor animación del mundo pero bueno tiene unos cuantos sprites y se ve bastante fluida. Vamos a pararlo. Lo que os comentaba, si queréis subir la velocidad pues seleccionáis todos y desde aquí podéis directamente encogerlo. Veréis que va mucho más rápido o alargarlo. Lo que pasa es que a veces pasa eso. Cuando lo coges demasiado los tiempos se fastidian y no quedan bien. Pero bueno vamos a probar con el movimiento de nuestro personaje cómo queda. Vamos a parar esto y lo que vamos a hacer es empezar a meter condiciones. Ahora por defecto si veis aquí a la ventanita de animator es donde podemos establecer los cambios entre unas animaciones y otras. Para quieto no tiene problema. Conforme entras al juego se va a la animación de quieto. Lo que tenemos que hacer aquí en animator es meter propiedades. Tenemos aquí la primera capa. Desde aquí podríamos ir creando más para tener distintas capas de movimientos. En este caso no va a ser necesario. Pero sí que vamos a crear parámetros para identificar si el personaje se está moviendo o está saltando o que está haciendo. Entonces vamos a añadir una propiedad del tipo float a la que vamos a llamar velocidad x. Esto lo que nos va a decir es si el personaje está moviéndose a la derecha, a la izquierda o no está haciendo nada. Y lo que vamos a hacer es desde aquí hacer una transición a caminar. Ahora si le damos a play veremos que directamente cuando empieza se va quieto, se va a caminar y empezaría a caminar. Hay que empezar a meter aquí condiciones. Para ello pulsamos sobre la flechita y le decimos qué condición queremos. Una forma de que funcione bien la animación y no pegue saltos es siempre que podáis, yo por lo menos es lo que mejor resultado me da. Entráis, desmarcáis esta casilla y en duración de la transición lo hacemos en 0,01 para que se haga lo más rápido posible. Y lo que vamos a hacer es darle una condición. Queremos que nuestro personaje empiece la animación de caminar cuando velocidad x sea mayor de 0,1. De esta forma si esta variable no coge ningún valor se quedará quieto. Cuando queremos que deje de caminar pues seleccionamos caminar, hacemos una transición y la pasamos a quieto. Esto lo podéis organizarlo como queráis para verlo mejor. Pinchamos y de la misma forma esto siempre hay que cambiarlo cada vez en cada transición. Desmarcamos aquí, le decimos que es de 0,1. ¿Y cuándo queremos que nuestro personaje deje de caminar? Pues cuando el valor sea, vamos a darle aquí, cuando velocidad x sea menor que 0,1. Entonces en cuanto baje de 0,1 se va a volver al estado quieto. Si damos a play veis que todavía no pasa nada porque no estamos pasando el valor del personaje a lo que es la variable de la animación. Para ello nos vamos a ir a nuestro script de player controller. Hay gente que prefiere crear un nuevo script solo para controlar las animaciones, pero yo en este caso lo voy a hacer dentro del player controller ya que solo va a afectar al jugador. Aquí cuando iniciamos las variables, igual que cogemos el rigidbody del player, lo que vamos a hacer es coger la animación. Para ello hacemos un private animator y le vamos a llamar a player, que van a ser las propiedades de animación del jugador. Nos vamos a ir a nuestro update y justo después de girar al jugador, vamos a decirle a player.set float, ya que vamos a establecer el valor de float a la variable velocidad x y le vamos a pasar un valor absoluto con matf.abs. Esto lo que va a hacer es que si le pasamos una velocidad de menos 5 o 5, siempre va a ser 5. Por ejemplo, rplayer, que es el rigidbody.velocity.x. De esta forma, en cada frame, a ver, me he dejado algo por aquí, creo que es un paréntesis. De esta forma, en cada frame, la posición del jugador la vamos a pasar a velocidad de x. Ahora sí, si volvemos a nuestro juego, esto ya lo he salvado, nos volvemos aquí. Hay veces que le cuesta un poquito más que otras, vale, ya lo tenemos. Y parece que no está cogiendo el valor, entonces me he dejado algo. Vale, un error bastante común es esto que me acaba de pasar. Cuando inicio el juego no he recogido el componente de animación, entonces por eso no funcionaba. Le vamos a decir que a player recoge el componente animator. Para ello le vamos a decir que no escoja el componente animator. Y yo creo que sí, que esto es lo que me faltaba. Y ahora sí, ¿veis? Cuando camino, hace caso de la transición y si os fijáis, el personaje se mueve. Podría haber recortado este error, pero prefiero que veáis las cagadas que me van pasando para que si os pasan a vosotros sepáis por dónde vienen los tiros, ya que son cosas comunes. Ahora lo que habría que hacer es ajustar el movimiento al movimiento del jugador, aunque está bastante bien. Si no quedará bien y vierais que se mueve más deprisa que la animación, pues cogéis la animación, le dais aquí, sprite, la animación de caminar y como os había dicho antes, desplegáis, cogéis todo y esto podemos hacerlo más largo. Entonces cuando nos movamos, ¿veis? Va a ser más lento, pero quedaría raro. Como lo teníamos, queda perfecto. Ahora lo que pasa es que si tenemos movimiento, aunque estemos saltando, pues sigue la animación. Hasta que no nos paremos, ¿veis? Si vais aquí a animator, podéis ver que va recogiendo valor. Como la velocidad X la habíamos limitado a 3, pues no va a pasar de ahí. Así que nada, vamos a parar y vamos a ponernos con la animación del salto. Para ello nos vamos aquí en animación, le damos a crear un nuevo clip que se llame salto. Vamos a colocarlo donde toca, esto se nos ha movido, salto. Y nos vamos a nuestro proyecto, nuestros sprites y como os he dicho, estos tres últimos son los que controlarían el salto. Así que vamos a colocar el primero aquí, el segundo aquí. Estas rayas siempre sirven de referencia, que son cada 5 segundos, para colocarlos. Y el último aquí. De forma que esto es lo que va a hacer cuando salte. Esto está un poco rápido, voy a apartarlo. Ahora es un poco lento, pero bueno, ahora cuando saltemos es cuando veremos realmente qué velocidad tenemos que ponerle para que quede bien. Ahora lo que está pasando es que conforme llega al principio, se vuelve. Así que voy a parar esto, nos vamos aquí. En salto hacemos doble clic y le decimos que no se repita. De forma que cuando lo animemos, en principio, estoy en estado quieto, cojo el de salto. No sé por qué se me está repitiendo, supongo que ahora cuando juguemos no debería de pasar. Vamos otra vez aquí, animator. Y de la misma forma que tenemos velocidad X, vamos a crear velocidad Y. Le damos a crear un nuevo float. La vamos a llamar velocidad Y. Y esta nos va a decir si estamos saltando o cayendo, si nuestra coordenada Y se está moviendo. Bueno, de la misma forma que antes, nos vamos a nuestro script de playerController y le decimos que queremos pasarle a la animación del player la variable velocidad Y, que nos va a devolver el valor de player Y. De esta forma, ya estamos actualizando. Solo que esta vez sí que nos interesa saber si es negativo o positivo. Para ello, le quitamos que nos diga el valor absoluto y nos devuelva el valor exacto de Y. Volvemos al juego. Vamos a mover esto como nos interese. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Y vamos a crear otra variable, ya que nos interesa detectar cuando nuestro personaje esté tocando el suelo de nuevo para finalizar la animación de salto. Vamos a crear una variable de tipo booleana que se llame TocaSuelo. Volvemos al script y lo que le vamos a dar es el valor booleano de si nuestro personaje estaba tocando el suelo con los pies. Que lo hacíamos con la variable booleana colpies. Entonces, vamos a darle el valor. Aquí sería tocasuelo. Y le vamos a dar el valor que tenga en este momento la variable booleana de nuestro script colpies. Vale, esto está mal. Esto es un setBull. Y volvemos a nuestro juego. Vamos a ver si funcionan bien las variables que he creado. Le damos al play. Tarda un poquito. Ejecutamos. Y si os fijáis, ya tengo valor negativo. O sea, valor positivo, valor negativo. Y cuando personaje toca el suelo. Ya lo tenemos identificado. Ahora vamos a crear las transiciones para que el salto lo haga como toca. Para ello nos vamos a esta ventana. Esto lo podéis, si queréis, hacer del tamaño que queráis para poderlo manejar mejor. O si lo queréis tener en otra ventana. O yo que sé. Pero vamos, no... Si no tenéis mucho leído de animaciones, no vale la pena. Lo voy a dejar donde estaba. Aquí. Que aquí me sobra. Y vamos a crear una transición. Vamos a decirle que salte. Esta transición, como siempre, quitamos esto. Le decimos que sea de 0,01. Y vamos a tener dos condiciones. Que la velocidad y sea superior a 0. Cualquier velocidad y superior a 0 nos serviría. Y que toca suelo sea falso. Cuando se cumplan esas condiciones, nuestro personaje estará saltando. Y vamos a hacer lo contrario. Nos pinchamos en salto. Crear transición hacia quieto. Nos vamos. Hacemos lo de siempre. Y aquí tenemos que hacer justo lo contrario. Cuando nuestro personaje esté tocando suelo. Directamente que deje de saltar. Aquí con tener solo esta variable nos serviría. En saltar no lo quiero dejar aquí. Realmente esta variable la podríamos quitar. Pero como puede que el personaje sube hacia arriba por otros motivos que no sea el de saltar. Lo dejamos así. Así nos aseguramos. Le damos al play. Ahora lo que vemos es que si saltamos mientras nos movemos no nos hace ni caso. Y además, si saltamos estando quieto, se va a pasar directamente entre la animación de quieto saltando. Haciendo un efecto muy raro. Aquí cuando vuelvo al suelo, lo que tengo que decirle es que la variable sea verdadera. Si no, continuamente pues está yendo y viniendo. Me gusta que veáis las cagadas que voy haciéndoselo a la marcha para que nos pase a vosotros. Le damos al play. No me echo ni caso. Vale. Cuando caminamos no nos hace caso. Y ahora mismo no está entrando en la condición de salto. Ahora sí, pero solo cuando estamos quietos. Si estamos quietos, salta y se queda ahí. Vale. Esto lo está haciendo bien. El salto parece que lo hace un poco de espacio. Así que nos iríamos a la animación. Seleccionamos el player. Le decimos salto. Seleccionamos todo. Y esto lo vamos a mover hasta que sea algo... Vale. Yo creo que así está mejor. De forma cuando saltemos, ¿veis? Sí. Ahora queda más fluido el movimiento del salto. Cuando saltamos, si nos estábamos viendo, no entra en esta animación. ¿Veis? Aquí me entra, pero aquí no me hace ni caso. Lo que nos está ocurriendo es que nos faltan transiciones. Cuando estemos caminando, la única transición que puede hacerse es a quieto. Por eso en ningún momento no llega a hacer el salto desde aquí. Para ello, creamos una nueva transición de caminar hacia salto. Le decimos en propiedades, cambiamos esto, que toca suelo sea falso para que nos detecte cuando estamos saltando. Y además, nos aseguramos diciéndole que la velocidad de ahí sea mayor que cero. De esta forma, ya lo tiene que coger y vamos a crear la transición contraria para la vuelta. En la que únicamente le vamos a decir que estemos tocando suelo. De forma que si estamos tocando suelo y además se está moviendo, se debería de quedar en esta transición. Vamos a decirle que toca suelo sea verdadero y con esto ya debería estar. Ahora, estamos quietos o estamos moviéndonos, se va a ir a la animación de salto. Como aquí, cuando hemos hecho doble clic, le hemos quitado la opción de loop, levanta los brazos y se quedan levantados. No vuelve a hacer el ciclo de la animación. Vamos a movernos y... correcto, ¿veis? Lo hace todo bien. Bueno, pues con esto tan sencillo ya tenemos lo que es la animación de nuestro personaje. Haciendo saltar estaría bien y lo tengo pendiente hacer una animación para cuando estemos quietos. Y para la caída también habría que hacer otra, ya que ahora mismo no hay. Y si caemos, pues se queda así, saltando. Sin embargo, deberíamos hacer algo para mientras cae. Lo que sí que vamos a hacer es empezar a identificar cuando el personaje esté cayendo. Y así ya lo tenemos para cuando queramos añadirlo. Para ello vamos a crear una nueva animación. Nos vamos aquí. Ya tenemos caminar, quieto y salto. Creamos una que sea caída. Y le vamos a meter de nuestros sprites. Este, por ejemplo, que está con los brazos bastante levantados. Tendríamos que hacer otros o incluso una pequeña animación con dos sprites. Quedaría muy bien, pero para empezar a hacer alguna prueba lo dejamos así. Vale, ya tenemos aquí nuestro estado de caída. Lo colocamos aquí. Vamos a dejar un poco más de hueco, ya que desde la caída va a poder pasar a cualquiera de los otros estados. Evidentemente, si estás cayendo, no vas a poder volver al salto. Entonces, desde salto vamos a hacer una transición a caída. Y esta se va a hacer cuando la velocidad y sea menor de cero. Entonces, en cuanto pase a ser negativa, quiere decir que estamos cayendo. De esta forma, si estamos bajando, por ejemplo, de una plataforma no lo va a detectar como caída. Simplemente es una caída después de un salto. Y una vez estemos cayendo, desde aquí puede ser que estemos quietos y pasemos al estado de quieto o nos vayamos de nuevo al estado de caminar. Para ello, vamos a crear una nueva transición. La dirigimos hacia quieto y le decimos que el tocasuelo sea verdadero para ver que ya estamos en el suelo, evidentemente. Y que la velocidad x sea menor de cero, ya que si no, estaríamos pasando al estado de caminar. Entonces, el estado de caminar simplemente es lo mismo. Vale, le decimos que la velocidad tocasuelo sea verdadero, pero la velocidad x sea mayor que cero. Entonces, estaríamos caminando. Ahora mismo, si damos al play, vemos que salta, cae y se va a quieto. Si estuviéramos caminando, saltamos, caemos y seguimos caminando. De forma que esto quedaría bien. Veis, estamos quietos, saltamos, caída, quieto. Y hasta aquí la animación sencilla. Con esto ya tendríamos una animación de nuestro personaje para empezar a moverlo. Y que no parezca algo raro. El dinosaurio la verdad es que la cara no la tiene muy animada, porque es un poco tonto. Y es la cara que tiene el pobre. Y ahora os voy a explicar el tema del salto mejorado. Ahora mismo solo tenemos este tipo de salto. Le damos al espacio, no tenemos ningún tipo de control. Sube hasta aquí, o donde le digamos. Y ya está. Así que vamos a crear un tipo de salto tipo Super Mario. De forma que si le damos una vez al espacio salte un poquito. A una cantidad controlada. Pero si lo dejamos pulsado podemos controlar el salto hasta la altura que nosotros queramos. Hasta el máximo que le digamos. Así que vamos allá. Lo que vamos a hacer para esto es crear un nuevo script. De forma que podamos activar o desactivar este tipo de salto cuando nosotros queramos. Nos vamos a crear un nuevo C script. Y le vamos a llamar mejora salto. Bueno, ya tenemos aquí nuestro script de mejora de salto. Así que vamos a empezar a declarar variables. Vamos a hacerlas públicas para poder modificarlas desde el editor. Para ello hacemos un public float. Que es lo que quiero que sea. Vamos a llamarlas, por ejemplo, salto alto. Mira, o salto largo mejor. Le vamos a dar un valor. Yo estoy haciendo buena prueba. Y sé que con 1.5 va a estar bien. Y creamos otra para el salto corto. Que es el que va a realizar cuando únicamente le demos un toque a la tecla de salto o al botón. Entonces este le vamos a llamar salto corto. Y lo vamos a dejar en 1. También vamos a necesitar acceder al Rigidbody del player. Así que vamos a llamarlo Rigidbody2D. Y le vamos a llamar RB. En el start tenemos que obtener el componente del Rigidbody. Así que le decimos que RB igual a, cogeme el componente Rigidbody2D. Aquí faltan los paréntesis y el punto y coma. Vale, y ya nos metemos al update en sí. Vamos a decirle que si la velocidad del player es menor que 0. Para eso hacemos Velocity de i. Porque queremos saber si está cayendo o se está moviendo o que está pasando. Cuando sea inferior a 0 quiere decir que ya está empezando a caer. Lo que vamos a hacer es cambiar su velocidad. Para ello hacemos un más igual. Esto es lo mismo que si dijéramos RigidbodyVelocity igual a RigidbodyVelocity más lo que sea. Esto es una forma de abreviarlo. Aquí le decimos vector2 hacia arriba por physics2D para acceder a la gravedad. Entonces le decimos que esto no lo multiplique por la gravedad de i. Y además todo esto lo multiplique a su vez por salto largo. Y a la vez lo que hacemos es que todo esto lo multiplique por TimeDeltaTime. TimeDeltaTime lo que hace es que tu juego no vaya a funcionar distinto en un ordenador. Dependiendo de si es capaz de mostrar muchos frames por segundo o menos. Entonces hace una especie de cálculo del tiempo que pasa entre los frames y te lo añade a la fórmula que estés haciendo para igualártelo. Suena un poco complicado pero bueno básicamente tienes que saber que es para que esta fórmula no dependa del ratio de frames que tiene tu equipo. Si no veríamos que podía pegar saltos, hacer alguna cosa rara, con esto va a ir suave seguro. Si la velocidad no es menor que cero, quiere decir que aún puede que esté subiendo. Preguntamos si la velocidad rbVelocity.i es mayor que cero. Y, esto es importante, no estamos pulsando input.jetButton la tecla de saltar. Lo que vamos a hacer es esta misma fórmula pero aplicando el salto corto. Con esto lo que vamos a decirle es que si el personaje ya está empezando a caer pues se aplique una aceleración a la caída. Pero, sin embargo, si no está empezando a caer y además no estamos pulsando el botón de salto, va a aplicar una gravedad para el salto corto. De esta forma tenemos dos saltos distintos. No hace falta que lo entendáis a la perfección con que tengáis claro el concepto. Al final, realmente, vais a copiar el script, pegarlo y ya sabéis que este script sirve para esto. Vamos a guardar, nos vamos al juego y actualizado y le damos a play. Y, ahora mismo, nuestro personaje, aparte de tener el salto corto, si le damos un toque, hace como un salto siempre a la misma altura. ¿Veis? Pero, sin embargo, si lo dejamos pulsado, podemos alargar el salto hasta donde queramos. Y poco más, aquí lo vamos a dejar. Con esto ya hemos aprendido a dar animación a nuestro personaje, ya no parece una mierda seca. Aquí ya, si queréis, vais a ir jugando con los valores y dejarlo a vuestro gusto. Y aquí finalizamos este capítulo. Espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado. Si es así, déjame un like. Si te quieres suscribir al canal para apoyarme, me parecería cojonudo. Y si no has visto los capítulos anteriores, te invito a verlos en mi canal. En el próximo capítulo vamos a ver el sistema de fricciones, arreglar algunos fallos que hasta ahora no hemos visto. Manejar la cámara, hacer que nos siga y demás. Y seguramente, si da tiempo, completemos un par de animaciones para mejorar nuestro personaje. Así que, no te lo pierdas. Dale a la campanita para que te llegue un aviso. Un saludo. A ver, esto de ahora me va a costar un esfuerzo. Ya está.